Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. No, pilla una. ¿Ves la otra? La otra está ahí. Igual no la ven, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Sí, Lek, las defensas aquí valen oro, acuérdate. Sí, sí, sí. No pilla, no pilla. ¿Puedes usar tus drones? Usa tus drones. Está droneando, ¿vale? Sigue droneando. Se ha metido para 90 a dronear. Usa tu drone, ¿no? No dejé el drone en 90. Él te dejó un drone en 90 para holdar, ¿vale? Está moviendo el drone ahora, 90. Ahí, ahí lo tienes. Yo el giri también lo tiene cortado. No, no, estáis bien. Sí, sí, debería estar por ahí. El eco igual la caga, ¿eh? Está droneando de nuevo. El eco podría aprovechar para cruzarse. Uuuh, qué buena. Es que eso es un peligro, ¿eh? Sí, yo tengo un montón. En la play tengo un montón de eso. Pero claro, porque en la play juegas mal. Te reportan. Haces algo que a tu equipo no le gusta. Te reportan por griffing. Es como lo fácil. Claro, es que eso, mira. El bikini body tenía el tercer día o por ahí tenía baneo. De eso. Porque la peña no para de reportarle porque es famoso y ya está. ¿Sabes? Es como el tío, ese sistema no va bien. Por ejemplo, el counter ha puesto que ahora se puede rankear 4Q. Pero rankeando 4Q no puedes hacerle nada al giri. Nada, no. No puedes ni expulsarle, ni nada. Solo reportarle por chetos o algo así. Que es como, bueno, te puede trolear el giri y la ranke. Pero sí que es de la que por lo menos está... Si juegas tú solo Q estás protegido. Yo no lo veo mal. Bueno, yo voy a la lesión. One inside armory. Yeah. Armory, la pronuncié. In the pronuncié a la heré. No sé si abriré esto. Puta madre. Zofi fuera. Piqueado sin recargar. Vallito de novato. Main. Meta de vida. Arriba. Arriba, arriba. Saluda. Cuidado. Ha roto la camp. Va pa' ti. Este no se entera ni del por donde le sopla el aire, tío. ¡Qué juta! Barmería. Ahí open. Anadio toda la hatch. Y guitarras. Gran izquierda, es verdad. Los Kulls ahora los quiero así. Ya te he visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el hook? ¿Me puede? Es que la MK es una pasada. ¿Puedes heal, Doc? Básicamente significa que no. Sí, que vaya yo. Ahí este mapa lo sacan ya de ranked. Bro, ¿puedes parar de batir y existe, Doc? ¡F*** ya! Relaps, please. ¡Vamos a matar! ¡Asplflowing, ¡este 150! ¡Vamos a matar! ¡F*** ya, ¡no! ¡Mata-cham! ¡F*** ya, ¿no! Sora Pues sí, posiblemente sí Posiblemente sí En Tenerife habrán cuatro gatos, pero sí No, pero... joder Y cuidado de Canarias, eh Que Canarias... bueno Está Sanji, eh La bajas dos tonos No formas en Canarias Muchísimo gamer Muchísimo, yo soy una cosa O sea, yo tengo un montón de gente De colegas y de conocidos canarios Que juegan a... o sea, de Zaragoza No conozco a nadie Laura, Laura es de Zaragoza Laura es de Zaragoza Pero eso no es gamer Va a jugar Mami de Mewel La misma, la que viste y calza Está la cámara rota, no la veo ¿Han reforzado? ¡Hijos de perro! No piqué dos veces que te mato a mi niño ¿Han? La smoke está jugando cerca, tal vez, bro Tell me Let me draw for you, wait Wait, wait, wait Just behind lockers We can try to plant on the... at the door, bro Ay, le fallé Fuck ¿Cómo he podido fallar eso? No hay 90 que yo vea Pues este se... ¡Uy! ¡Pasalabuena! ¡Tú buena! ¡Lance, lance, lance! ¡Antalo en el momento justo, tú! ¡Vaya timing! ¡Pasalabuena! ¡Lance! ¡Cuáles! ¡Por la raza, por la raza, por la raza! ¡Que me he ido! Perdón a estar de menos este mapa ¿Lo van a quitar? ¡Sí! Mira, tiene la cabeza de terminó ¡Suscríbete!